muy buenas mi gente sean ustedes bienvenidos a este vídeo hoy les voy a estar contando cómo tuve mi primer vehículo que fue el peor error financiero de toda mi vida ya que eso me costó muchos años de trabajo y a través de eso vino deudas tras deudas sin embargo tuve la oportunidad de en un tiempo no muy largo poder salir como quien dice afronte no de todas las deudas pero sí afronte bien y sin más introducción empecemos con la historia bien sucede que yo siempre como todo niño todo joven al fin quise tener un vehículo no sabía cómo ni cuándo ni nada de eso ya una vez empecé a trabajar dije que quería tener un carro obviamente ya había pasado un tiempo habían pasado unos tres años con más tiempo que estaba trabajando y se me metió su cabeza de que quería un vehículo pero no tenía ahorros no tenía nada realmente porque no tenía ese hábito siempre quería hacerlo pero no lo hacía entonces lo primero que hice fue empezar a buscar un vehículo cuando a mí me preguntaban que cuánto yo tenía para el vehículo yo tenía para el vehículo yo decía que nada porque yo quería un vehículo y así empecé a buscar por internet empecé a fijarme en la calle también de cada vehículo que veía que tengo que decir que yo quería que fuera exactamente el carro Honda Civic del año 90 porque ese era el vehículo que me gustaba y para esa fecha habíamos muchos jóvenes que nos gustaba ese vehículo porque cogía mucho piquete como dice uno o muchos lujos que música y todo eso entonces yo quería específicamente ese vehículo también tengo que agregar que para ese tiempo tenía una deuda de unos 45 mil pesos más una deuda de tarjeta que creo que eran 10 mil tenía dos tarjetas pero no recuerdo si ya debía las dos para ese entonces y mi sueldo era de unos 12 mil pesos ese vehículo andaba en ese tiempo más o menos por unos 150, 160, 170 mil pesos se pueden encontrar hasta en 200 y algo lo que tenían lo que estaban más bonitos bien pintadito y todo eso pero ese yo recuerdo que lo conseguí en 100 mil pesos el vehículo tenía el motor prácticamente fundido digo fundido porque botaba muchísimo humo y todo eso mi papá y yo fuimos a ver el vehículo y cuando lo vimos mi papá me dijo ese vehículo no te conviene pero yo con la fiebre que sí que lo quiero que quería montarme ya y todo eso no me lleve de mi papá grave es el rol le dije que sí que yo quería comprarlo que es una manera cambiarle la junta de la curata que era lo que el dueño decía que tenía y yo al fin y al cabo entramos en un negocio y eso y no quiso bajarme de 100 mil pesos entonces empecé a buscar el préstamo por 100 mil pesos y como en ese tiempo no tenía el crédito suficiente para llegar a esa cantidad lo que hice fue que busqué 50 en un lado y 50 mil en otro que uno de esos lados fue en soluciones es escocia bank que dios mío ahí me mataron realmente porque me pusieron una tasa de interés a un 40 por ciento señores 40 por ciento de interés pero como yo no sé en qué era que estaba pensando realmente yo me metí en el préstamo de eso me recontaron creo que fue como mil pesos algo así no recuerdo bien de gastos de cierre y en el otro lugar que fue en la asociación popular me cuando fui a filmar filme como que me estaban prestando 55 mil pesos que gasto de cierre que seguro de no sé qué cosa y no recuerdo bien pero ustedes están diciendo pero ahí lo iban a buscar en su en su historial crediticio tengo para decirle que al yo tomar esos préstamos al mismo tiempo yo fui el mismo día a cada uno de los bancos la e hice la solicitud al hacer la solicitud el mismo día cuando me fueron a buscar en el historial crediticio no lo iban a ver me lo aprobaron de un día para otro fue algo así no recuerdo bien y ahí tenía yo 100 mil pesos el vehículo obviamente me dio muchísimo problema gasté dinero en la junta de la curata y todo eso el punto es que al final tuve que cambiar el motor completo para ese entonces se conseguían motores en unos 15 20 mil pesos también tenía un problema en tren delantero tren de acero y todo eso pero eso me pasó obviamente por no llevarme de mi padre y por el quizá no sea por falta de experiencia y por desesperación también recuerdo que en cada banco me pusieron los pagos a dos años en soluciones me pusieron a pagar estaba pagando unos tres mil pesos mensuales y en asociación popular unos dos mil quinientos pesos mensuales que vienen siendo cinco mil quinientos más unos dos mil pesos que pagaba por el otro préstamo estaba pagando en total como siete mil quinientos pesos y recuerdo que dije que ganaba doce mil pesos en esa en ese tiempo de esos doce mil pesos me descontaban lo que era seguro médico AFP entre otras cosas más de las responsabilidades que tenía también aparte de eso le dijo que fueron fue un tiempo que yo hasta perdí el sueño o sea no dormía tenía el vehículo pero no al final no dormía porque el dinero no me estaba dando entonces ya al cabo de tres meses más o menos un amigo me dijo que él había tomado un préstamo en el vih de ahí fue como así fue como llegué a ese banco me dijo dónde fue me quedaba cerca de mi casa y fui a solicitar y ahí me topé con una muchacha muy amable entonces cuando ella verificó mi historial crediticio me dijo mira ese préstamo te lo van a negar porque ya tú tienes deuda entonces yo ahí yo le expliqué a ella que real y efectivamente yo necesitaba ese préstamo para salar esas deudas y quedarme con ese solo préstamo al final resultó que podían aprobarme más fui creo que en la mañana a solicitarlo y ya en la tarde 4 de la tarde más o menos ya ya me estaba llamando que mi préstamo fue aprobado en la asociación popular cuando fui a pagar yo recuerden que lo firmé por 55 mil pesos y cuando fui a pagar pagué algunos 53 54 mil pesos algo así no recuerdo bien el punto que yo dije pero esto no bajo nada pero en fin para finalizar quiero decirte el aprendizaje que tuve sobre esa experiencia para que tú no la cometas si quieres comprarle un vehículo primero ahorra también construye un buen historial crediticio mientras vas ahorrando ve construyendo tu historial crediticio para que los bancos te den buenas tasas de interés no te desesperes no compres desesperado se paciente y busca al paso ve con un mecánico o una persona de confianza y llévate de lo que te dice si el vehículo no te conviene no te conviene aunque estés desesperado porque quiere comprar tu primer vehículo o ya sea porque viste el vehículo bonito y quieres comprarlo llévate de lo que te dicen busca la mejor opción en los bancos hay bastante competencia busca lo que más te convenga busca la opción que más se adapte a tu necesidad y por último pero no menos importante en mi caso prefiero tomar un préstamo personal y no ponerle el vehículo en garantía o financiarlo porque si tomas un préstamo vamos a suponer a cinco años verdad y ya tienes cuatro años pagando el vehículo cuatro años y algo si te atrasas te van a quitar tu vehículo y todo puede pasar puede que quizás en un principio puedas pagarlo pero no nunca sabe lo que pueda pasar que no pueda seguir pagando y pierdes tu vehículo y todo el dinero que has pagado obviamente hay personas que prefieren financiar el vehículo con un banco porque sale más barato tomar un préstamo en base al vehículo que un préstamo personal yo prefiero pagar un poquito más buscar una tasa que no sea muy variable y de esa manera estoy seguro de que en caso de no voy a perder mi vehículo y bueno si te gustó este vídeo dale like suscríbete y déjamelo saber en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo